de la defensa del contribuyente Muchas gracias, licenciado. El público, un órgano del Estado mexicano, totalmente autónomo, independiente, que no depende de ninguna Secretaría de Estado. Incluso nuestra titular, la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, fue designada por el Senado de la República. Esto garantiza independencia, transparencia y totalmente... Y que las decisiones no se vean influenciadas. Exactamente. Entonces, ¿cómo se garantiza este acceso a la justicia? Pues nosotros prestamos diversos servicios, empezando con asesoría y orientación, quejas y reclamaciones, representaciones legales, y actualmente, bueno, últimamente en el año 2014 empezamos con los acuerdos conclusivos. A partir de 2011 que se creó la... bueno, que se inició en facultades la Procuraduría, al año 2014, pues nos consolidamos como la defensora por excelencia de los pagadores de impuestos. Esto gracias al liderazgo de nuestra Procuradora y por el esfuerzo de todos los integrantes de la Procuraduría a nivel nacional. En 2014 estamos muy complacidos por toda la buena aceptación y la confianza que nos han concedido los contribuyentes, porque a comparación del 2013, en 2014 casi se triplicó el número de atenciones que dimos a contribuyentes. En el Estado de México logramos aproximadamente 1.100 atenciones a contribuyentes, de los cuales se desprendieron 380 quejas, 590 asesorías, más de 100 representaciones legales y 68 acuerdos conclusivos. Esto refleja la confianza que nos ha concedido la... Yo como contribuyente, el auditorio que nos está viendo, ¿cómo la PRODECON me define? Es decir, ¿contra qué servicios o contra qué... sí, servicios o trámites que no se deben hacer o con los cuales no me atendieron como debieron, la PRODECON me ayuda? Es decir, ¿en qué tipo de servicios o trámites la PRODECON me defiende? Bueno, durante el proceso de cumplimiento de tus obligaciones fiscales, si tienes alguna problemática con la autoridad fiscal, puedes acudir con nosotros, ya sea para una simple asesoría o bien si hay una práctica que lesiona tus derechos, puedes acudir con nosotros y se puede levantar una queja. Nosotros le requerimos a la autoridad fiscal que nos dé un informe para indagar si realmente están violando tus derechos. Incluso si te llega una carta de invitación, nosotros podemos auxiliarte a aclarar esos depósitos en efectivo o si te llega una multa, nosotros con todo gusto te podemos asesorar y te apoyar en la interposición de algún medio de... Y esclarecer el motivo, ¿no? Si está fundado o infundado. Exactamente. Los servicios que ofrece la PRODECON Defensoría del Contribuyente son totalmente gratuitos. Así es, totalmente gratuitos. No se cobra nada, incluso nosotros actuamos propiamente también con las contribuciones de los pagadores de impuestos. Ahora, quienes en este momento tengan algún litigio, alguna duda, algún asunto pendiente ahí con Hacienda y que ustedes puedan entrarle ahí al quite para defenderlos, para asesorarlos y para orientarlos. ¿Cuáles son las vías de comunicación? ¿Dónde están ubicados para la gente en el Estado de México los contribuyentes mexicanos? Mire, estamos ubicados en Pedro Asensio 305, entre Lerdo y 5 de Febrero. Estamos para mayor ubicación a un costado del Teatro Morelos. También nos pueden contactar vía telefónica, también nos podemos atender ahí al 213-1206 o bien por correo electrónico a la dirección delegación edomexico.com.mx Ahí en la pantalla están apareciendo, por supuesto, todas las vías de comunicación y lo que hay que dejar claro es que esta Defensoría, usted contribuyente, es totalmente gratuita para que no caer en engaños ni en malas prácticas. Todos los servicios y orientaciones, apoyos que ofrece la PRODECON, tanto en el Estado de México a nivel federal, son totalmente gratuitos precisamente en ese sentido de defenderlo cuando usted se encuentra indefenso ante lo que sabemos que es Hacienda con sus métodos y hay que entenderlo porque debe ser así, métodos y trámites bastante rigurosos. Ok, por último me gustaría invitar a todos los contribuyentes que se acerquen a nosotros y darles a conocer a los contribuyentes que tributan bajo el régimen de incorporación fiscal que nada más tienen hasta el 31 de este mes para presentar sus declaraciones bimestrales 2014. Recordemos que en ley se establece que si no presentan dos declaraciones bimestrales de manera consecutiva quedan fuera del RIF y los ubican en el régimen general. Y ahí vienen problemas con Hacienda que es lo que no queremos. Así es, y bueno para 2015 tenemos como tema principal apenas hace dos días se emitió el primer boletín de prensa de la PRODECON en la cual manifestamos nuestro desacuerdo en la modificación del artículo 151 de la ley de impuesto sobre la renta que establece un mínimo, un tope a las deducciones personales, establece un 10% como deducción mínima o bien 93 mil pesos o 98 mil pesos. Sí, son los rangos que van subiendo, ¿no? ¿Cuál es la página de internet, nos puede repetir, donde la gente puede obtener más información de PRODECON? Es www.prodecon.gov.mx, PRODECON con N. Con N, perfecto. PRODECON.gov.mx, la página de internet con los números telefónicos de todas las delegaciones por supuesto lo que nos interesa del Estado de México para que usted acuda en caso de que tenga un asunto pendiente y necesite asesoría, insisto, profesional, de confianza transparente y sobre todo información gratuita. Muchísimas gracias, licenciado. Al contrario. Y estamos en contacto porque habrá mucha chamba entonces. Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias.